Así, 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 así vamos a ganar, así, 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 las vamos a desnudar, así, 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 las chicas siempre serán, el tormento de los hombres cuando nos vean triunfar, el tormento de los hombres cuando nos vean ganar. ¡Ah! 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 Soy Lora, y bracqueta, aquí nunca ganará, porque no sirven para nada, solo sirven para chismear. Perderán y como siempre en esta guerra te unfarán, el poder de los más fuertes son los hombres, ¡ah! 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 Hoy comienza la magna celebración del sexto aniversario en nuestra guerra, con la primera Maxi Guerra, Con Juan Gabriel y las estrellas Hoy vuelven las cincanas más emblemáticas Porque con Daniel y Viviana Se abren las puertas de la guerra De los sexos Señores Así es Hoy doblemente felices Porque comenzamos nuestra gran celebración De los seis años Cumplimos seis añitos de guerra de los sexos Y comenzamos a celebrar con esta Maxi guerra de los sexos Muy bien Viviana, coincido contigo Estamos felices Sí señor Porque estamos de cumpleaños La guerra de los sexos Seis ¿Quién diría? Seis 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 Años Parece que fue ayer Parece que fue ayer que hicimos la primera guerra de los sexos Y miren ya son seis años Así que bueno Muchísimas gracias a todas las personas No solo en nuestro país Sino en todo el continente Que han seguido el trabajo de toda esta gran familia De técnicos, de productores, de artistas De todo De todo el personal que hace posible La guerra de los sexos De los sexos Comenzamos a celebrar estos seis años Con esta maxi guerra Señores Y nuestras estrellas llegan a la maxi guerra La primera pareja que vamos a recibir en este momento Este encabezan Bueno por mi lado Carolina Perpetuo Y por los hombres Eduardo Luna Mira la voz Aquí está ¡Hola! ¡Bienvenido Eduardo! ¡Bienvenido Carolina! ¡Bienvenido a esta celebración! ¡Hola! Llega la segunda pareja de estrellas, ahí está Maxi Guerra, inaugurando el sexto aniversario, él es Franklin Virgüez ¡Y por mi lado, Astrid Carolina Herrera! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Franquistamos la mujer! ¡Uy, uy! ¡Hola, Frankie! ¡Bienvenido! ¡Cuidado con esta mujer! ¡Bienvenido a esta celebración! ¡Bienvenido Franklin! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! A dar todo por el equipo masculino, ¿no Franklin? No, 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 voy a estar con las mujeres ¿Cómo? Decidí que yo voy a estar con las mujeres ¿Pero por qué? Porque estamos celebrando ¿Te volviste loco? No, sí, te volviste loco Yo voy a trabajar para que ustedes ganen Sí, sí, Franklin, 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 Franklin ¿Por qué va a trabajar para que las mujeres ganen? Franklin, chócala, sí señor Bueno, pero Franklin, bueno, pásate para aquel lado entonces Pásate para aquel lado Allá, aquí no nos queremos Aquí no nos queremos ¿Qué pasa? 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 Bueno, mientras te arreglan, tú aquí La tercera pareja de estrellas Que viene en directo a esta maxi guerra De celebración Viene en directo a este gran suceso dramático Los querendones Por mi lado es Gloria Si usted cambia la evidencia Y hace los exámenes con esto Su calidad de vida puede cambiar radicalmente Tramposa, tramposa Como por ejemplo Nada de planes ¿Entiendes? ¿Por qué, Valentín? ¿Qué vas a hacer? Nada Nada, mi amor Pero yo necesito que te portes muy bien Incluso que te quedes aquí En esta hacienda Unos días Hasta que yo te diga Así eres tú Que en otras en las cartas Tiene el cielo Ok Vamos a recibirlo Con el mejor de los aplausos Crisol Carabal Y el señor Miguel de León Ahí viene Valentín Mira, nos estamos buscando Valentín Valentín, Valentín Aquí está Valentín Vente, Crisol Aquí está Bienvenido, amor Un placer de estar aquí con nosotros Bienvenido Bienvenido Tenemos un problema, Miguel Que Franklin decidió jugar para las mujeres el día de hoy Franklin Entonces, ¿qué pasa, Franklin? Decidió jugar para las mujeres el día de hoy O sea, que tenemos Hoy tenemos ¡Respétalo, Calle! No, no, no Usted llevaste a Franklin Yo me llevo con ella ¡No! ¡No! ¿Te molesta? ¿Usted cambia? Salimos ganando Salimos ganando En este cambio ¡Uh! Un rato Bueno, no, porque Franklin también es grande Tenemos otro refuerzo Necesitamos un forzudo ¡Ay, sí, es verdad! ¡Sí, es verdad! Tenemos otro refuerzo ¿Por qué? ¿Quién es tu refuerzo? A ver Señores, hablando de eso Tenemos hoy un invitado muy, pero muy especial Que estará en toda esta Maxi Guerra Mira, 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 va a participar en las Yicanas Y va a animar la Hora del Chacal Por Don Francisco ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí, señor ¿Adivina quién es? ¿Quién? ¡Querida! ¡Es Juan Gabriel! ¿Y dónde está Juan Gabriel? Ahí está ¡Eh! ¡Hola! No tengo No tengo ¿Qué no tiene, chico? Estoy pelando ¿Qué? Porque no tengo dinero Pero la voy a cantar dentro de un ratito Me lanzo mejor ¡Ay! Señores Es que ha tenido Al momento Ha tenido varios problemas últimamente Los de las tarimas, Juan Gabriel Ojalá todas las tarimas fueran como estas Aquí por eso no me he puesto tarimas el día de hoy Ojalá todas las tarimas fueran como estas Son re que chulas, ¿no? ¡Ay, sí! Un poco blandas ¡Qué bueno! Usted es grande, usted es grande Bienvenido a esta Maxi Guerra de los Sexos No podíamos celebrar con otro más grande Pues miren Juan Gabriel tendrá la difícil tarea de sustituir Estar en el lugar de Don Francisco junto al Chacal Y todo culminará cuando lleguen las llaves y las puertas Porque allí se decide todo, señores Celebrando el sexto aniversario con Juan Gabriel Con estos equipos en esta primera Maxi Guerra de los Sexos Ok, ok, todos a ver, todos No, no, no Oye, oye esta letra, oye esta letra Son san seis años ahora 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 Y no vamos a bailar ¡La guerra de los sexos! ¡Hombre! ¡Mujeres! ¡La guerra de los negros! Así, 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 así vamos a ganar Así, 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 nos vamos a desplomar Así, 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 las chicas siempre serán El tormento de los hombres cuando nos vean triunfar El tormento de los hombres cuando nos vean ganar Bueno, aquí estamos En esta cama loca, loca, loca Dispuesta a recibir a nuestro participante Oye, hoy tenemos una pareja ¿Qué está haciendo él aquí? Bueno, Juan Gabriel quiere participar en la cama loca Pero él está como kinesiólogo del equipo masculino Como kinesiólogo, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, claro, claro ¿Estás entrenándolos a todos? Estoy dándole massage, como dicen allá Ah, massage Señor, consejo, está permitido Que el señor Juan Gabriel participe por uno de los hombres En este caso, Eduardo Luna Sí, estamos haciendo una maxiguerra Sí, comenzando el sexto aniversario Y entonces es la maxiguerra de Juan Gabriel y las estrellas Ah, muy bien Y entonces queremos que lo haga Está bien, no voy a pelear en esta maxiguerra Carolina, por según están armados los equipos Creo que te toca con Juanga ¿Qué te parece? Creo que te toca con Juanga Así que bueno, va a ser una experiencia inolvidable Entre tanto llega ese momento Vamos con la primera pareja que está formada por el señor Y Crisol y Crisol Carabal Apóyase aquí Ok, perfecto Ahí va, sube Miguel, necesitas ayuda Ya, Crisol, venga acá, mi amor Venga, venga Venga, venga Y uno Y dos Venga, ahí ya subió Miguel, necesitas ayuda No, eso no me gusta Va con Juanga Crisol Gua Gabriel, ayúdalo Ahí va, ahí va, Miguel Por ayudadita, Miguel ¡Venga, Crisol! Miguel, tuvimos que ayudarte Pero déjalo, Gua Ay, perdón, se me salió Ay, Gua Ay, Gua Te está quitando todo el zapato Uy, mira qué tamaño de pata tiene este hombre Gua Gabriel, vente en tu plazo A tu, a tu A tu puesto, vamos A ver, ¿cómo se van a acomodar? Ya va, ya va, ya va Te aguante primero ¿Ah? Acomódate ¡Epa! Pero bueno, la cosa tampoco es así Y entonces Ya vieron, ya vieron Bueno, Crisol Ok, ya, listo Ahí Oye, mira qué, pero qué pudoroso No senta, cómo extraña esta posición Y decimos Guerra de los sexos Perfecto Vamos, Crisol ¿Cuántas décadas conforman 50 años? ¿Qué? ¿Cuántas décadas conforman 50 años? Ay, Dios mío Cinco ¿Cómo se llamaba el amigo inseparable de Don Quijote? El Sancho Parsa Es con Miguel Sancho Parsa ¿Cuánto es, Crisol? 20 menos 5 15 Perfecto ¿Quién es el director de la película E.T. Miguel? Steven Spielberg ¿Cómo se llama el papá de Parsinson? Crisol Homero Antónimo de Gordo Miguel Flaco Perfecto ¿Qué hombre recibe el tren subterráneo que se encuentra en la ciudad? Crisol El negro ¿Qué raza de perro tiene manchas negras sobre piel blanca? Ah, Miguel ¿Qué raza de perro tiene manchas negras sobre piel blanca? ¡Tálmata! ¿Cuánto es 5 más 35, Crisol? 40 40 ¿Cómo se llama la institución donde las personas guardan el dinero, Miguel? Banco Muy bien ¿Cómo se llama, atención, qué nombre reciben las personas que arreglan o reparan carros? ¡Ay, mecánico! ¡Mecánico! Muy bien, perfecto ¿Qué sale de la vaca cuando la ordeñan, Miguel? ¡Leche! Muy bien ¡Cuidado! ¿Cómo se llama la mujer que tiene como oficio cortar y coser, Crisol? ¡Costurera! Muy bien ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¡Siete! Muy bien ¿Cuánto una persona no es joven? ¿Qué es? ¡Es vieja! ¡Perfecto! ¿Cuánto es 200 dividido entre 5? ¡Túmbalo, túmbalo! ¡200 entre 5, Miguel! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡260! ¡40! ¡Qué es, Crisol! ¡Cayó ya! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué es tu mano! ¡Qué nivel de resistencia! ¡1, 2, 1, 2, 2! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! Muy bien, Miguel, te comportaste muy bien, Miguel, te comportaste muy bien, Miguel, te comportaste muy bien. Yo no sé, pero yo... ¡Próxima pareja es Astrid, Carolina, Herrera y Franklin, Virgüel! ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos, Franklin! ¡Estoy bajando la camiseta! ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! ¡Vamos, Franklin! ¡Ya va, que estoy nerviosa! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Estoy muy nerviosa! Primero las damas, ¿oíste? Primero las damas. Vamos, caballero. Ponte este ladito por favor. No, mi amor, con todo gusto. A donde tú me digas me pongo. ¡Guau! ¡Caramba, qué frío! ¿Quiere ayudadita? ¡No, yo no quiero ayudadita! Muchachos, ¿quiere ayudadita? ¡Vamos, vamos! ¿Juanca quiere ayudadita, Franklin? ¡Ayúdame, Pablo! Uno, dos. ¡Y tres! ¡Arriba! ¡Qué desastre, qué desastre! Bueno, Juanca. Ven, 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 Franklin, ven, Franklin. En serio, en serio, vamos, Juanca. ¡Ay, ya va! Juanca, vamos, vamos. ¡Eres tan muy grande! ¡Eres tan muy grande! A la una, a las dos y a las tres. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dos mío, pero... Franklin, un poco más de ejercicio. A mí de pequeña me decían las lúas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya va, ya va! Esto siempre me pone muy nerviosa. ¡Ya va, no, fecha, deja! ¡Dale! ¡Ya va, no, ya va! Ok, están acomodándose para asumir una buena posición. ¿Por qué te pones de espalda, Franklin? Para agarrarme mejor. A ver. ¡Homenaje! Y decimos, guerra de los sexos. Perfecto. Astrid, ¿cuánto es 200 divididos entre 5? ¿Qué cosa? 200 divididos entre 5. ¿200 divididos entre 4? ¡5! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ay, no sé! ¡Ese! Bueno, 40. ¿En qué país queda la Torre de Pisa, Franklin? ¿Qué? Italia. Muy bien. Animal enorme de la prehistoria, Astrid. ¡No te oigo! Animal enorme de la prehistoria. ¡Dinosaurio! ¿Cómo se llaman a los hombres que viajan a la luna o al espacio, Franklin? ¡Atonautas! ¿Cuál es el derivado del petróleo más usado en el mundo, Astrid? ¿Quién en qué? ¿Cuál es el derivado del petróleo más usado? ¡Ay, eso sé! ¡La gasolina! ¡La gasolina! ¿Cuántos días tiene un año bisiesto, Franklin? ¡125! ¿Qué es cierto, chico? ¡366! ¿Qué? ¿Qué pájaro es el símbolo de la paz? ¡La paloma! ¡Oh, my God! ¡Yo! Después de la boda, Franklin, ¿qué nombre recibe el viaje que realizan los novios? ¡Ay, no me da miedo! Después del jueves, ¿qué día viene, Astrid? ¡Viene! Perfecto. ¿Sustancia de color que se colocan las mujeres para pintarse el cabello, Franklin? ¡La tinta de pelo! Ok, muy... ¡Ay, vale! ¡Primer mes del año, Astrid! ¡Primer mes del año! ¡Enero! ¿Cuántas horas tienen? ¡Papi! ¡Papi! ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres por aquí para que ayudemos a Juana a subir! ¡Vamos a ayudar a Juana a subir! ¡Ah, perfecto! ¡Primero a la señora! ¡Pero a la señora! ¡Querida! ¡No quiero ayuda! ¡Querida! ¡Querida! ¡Yo no necesito ayuda, así que por favor, aléjate! ¡No, no! ¡No te digo! ¡Aléjense sí! Un poquito de ayuda. ¡Soy un poco delicado ya! ¿No quiere que te ayude este chocolate? ¡Vamos a subir primero! ¡Primero a la estrella! ¡No, por favor! ¡Primero a la estrella! ¡Vamos, Carolina! ¡A ver! ¡Ya va! ¡Pero bueno! ¡Qué! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya te ayudo! ¡Cálmese! ¡Ya va! ¡Vamos a subir a Carolina primero! ¡Un momento! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡Que pa! ¡Papi! ¡Es que le voy sensible! ¡Vamos, Carolina! ¡Ahí! ¡Vamos, Carolina! ¡Primero! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡No aguanta, no aguanta! ¡Ayúdena, Juan Gabriel a subir! ¡No me parece! ¡No aguanta un peso en la espalda a usted! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Ayudadita, Juaca! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ok, papá! ¡Vente, Juaca! ¡Vamos, Juaca! ¡Muy bien, Juaca! ¡Juaca! ¡Ok! ¡Quedó estupendo! ¡Venga! ¡Qué abuso! ¡Venga, este bicharro! ¡Ok, vamos! ¡A ver dónde me agarro! ¡Agárrate, pues! ¡A ver dónde más! ¡A dónde más! ¡Muere, mi amor! ¡Ay! ¡Perfecto, ahí está! ¡Cuidado! ¿Qué estás arreglando? ¡Cuidado con la gente vuela! ¡Vos me audio, me escucho! ¡Sí me escucho, ¿no? ¡Cuidado con la gente vuela! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Agárrate de la argolla! ¡Ah, ok! ¡Las argollas! ¡No la había visto! ¡No la había visto! ¡Vengo a Juan Gabriel! ¡Ok! ¡Listo! ¡Cuidado con la gente vuela! ¡Y decimos guerra de los sexos! ¡Vaya pues! ¡Atención! Carolina, ¿cuántas horas tiene dos días? Eh, pues 48 Muy bien, ¿cómo se llaman las telenovelas? Perdón, disculpen, lo dije todo mal Nombre de la mamá de Kiko, Juanga ¿Nombre de la mamá de Kiko? Sí Es de la florita Perfecto, ¿cómo se llama el baño de vapor húmedo que se toma en los gimnasios? ¿Qué? En los gimnasios, el vapor húmedo que se toma en los gimnasios ¡Ay, sauna, el vapor! Muy bien, muy bien ¿Qué animal es Dumbo, Juanga? ¡Ah! ¿Qué animal es Dumbo? ¡El de la tropa! ¿Cuándo dices tú? ¿Qué animal es Dumbo? ¡Ah, pues el Dumbo es un alefante brejón así grandote! Ok, verdura Verdura de color naranja que comen mucho los conejos, Carolina ¡Celabria! ¿Cuál es la primera nota de la escala musical, Juan Gabriel? ¡Ah! ¿La primera nota de la escala musical cuál es? Creo que la come del sol No escucha nada ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Magistral, 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 la caída de Juan Gabriel Está bien, sí, sí está bien ¡Cuánto lo siento! ¡Pobre, Juanca! ¡Está bien! ¡Juanca, está bien! ¡Cállate bien, mi vida! ¡Está bien! ¡Ay! Está peor que cuando... Está peor que cuando se cayó de la tarifa Juan Gabriel quedó peor que la vez del choco esa que se cayó de la tarifa Bueno, ya estoy acostumbrado, ¿eh? ¡Ay, Juanca! Estoy acostumbrado Señor, ¿cuál es el resultado de esta... Atención ...cama loca de esta maxi guerra de los sexos? A ver Vamos a ver el resultado Los hombres tuvieron 13 aciertos ¡Ay! Pero las niñas bellas de la casa tuvieron 14 aciertos ¡Se lleva la llave! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apugared! ¡No sé por qué creo que no hay! ¡Y los hombres llorando! ¡Se levantó! ¡Sí! 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 ¡Un conteo manual! ¡Pero qué te pasó! ¡Que ponga las máquinas! ¡Qué pasa! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos, Car! ¡Olé! ¡Lo que aprendiste con él! ¡Vamos! ¡Vamos de piso! Así, así, así Así mamacita, así Así mamacita, así Mueve la puquita Mueve la puquita Mueve la puquita La guerra de los sexos Oye, mujeres La guerra de los sexos ¿Qué están soñando? ¿Qué creen que van ganando? Son unos caños Su juego está terminando ¿Qué están soñando? ¿Qué creen que van ganando? Son unos caños Su juego está terminando Bueno, señores Tampoco puede faltar En esta maxi guerra de los sexos Es la celebración De nuestros seis años De nuestros seis años Explota la bomba De esta manera ¡Cuidado, Franklin! Ok Muy bien Todo es muy fácil de frente Cuando empiece la explotada de espalda Empiezan los problemas Recuerden que Franklin Va a soportar las embestidas Del equipo femenino Y después el equipo femenino Las embestidas O las embestidas Del equipo masculino Tiempo de batalla Ahí lo tenemos A ver, a ver Ahí está Sí, lo tenemos ¡Listos! ¡Guerra de los sexos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carola! ¡Vamos, Astrid! ¡Dale! ¡De espalda! ¡Ahora de espalda! ¡Dale! ¡Ahora de espalda! ¡De espalda! ¡De espalda! ¡De espalda! ¡Ahora de espalda! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Eso! ¡Vale, Carola! ¡Ahora de espalda! ¡Ahora de espalda! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Uñalo! ¡Uñalo! ¡Un llalo! ¡Uñalo! ¡Pásala! ¡Oye, siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Uy! ¡Ay! ¡Move la colita! ¡Cuidado, Carolina! ¡Venga para acá! ¡Move la colita! ¡Move la colita! ¡Ven, nada para allá! ¡Ay! ¡Otra vueltita! ¡Quiero otra vueltita! ¡Ven, nada para allá! ¡Ay! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡Otra vueltita! ¡Quiero otra vueltita! ¡Mueve la cala! ¡Mueve la cala! ¡Mueve la cala! ¡Dale! ¡Pero flota! ¡Ok! ¡Eso es! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ay, mira! ¡Qué es lo que pasa, Carolina! ¡Dios mío! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Aquí está, Carolina, mire! ¡No te muevas! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡De bada de espalda! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Tú! ¡De espalda! ¡No te muevas! ¡Dale! ¡Pero tú la espalda, Francis! ¡Porté la espalda! ¡Oh, sí! ¡Ahí! ¡De espalda! ¡Aquí está! ¡Señor! ¡Hemos tenido una cantidad de obstáculos para poder llegar a Brasil Virgo! ¡No, no, no! ¡Está exagerando, Viviana! ¡Está exagerando, no! ¡Emito Francis se movía! ¡Hubo un niño, mira! ¡Hubo un niño! ¡Esto ha sido horrible! ¡Horrible! ¡Una competencia absolutamente desleal! ¡Estaba gustándola! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaay! ¡Chiquita, chiquita, 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 chiquita! El cuantito tiene mucho agite, por eso mamita Agite el bum 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 Vamos a ver el bum 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 Vamos a ver el bum 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 Vamos a ver el bum 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 Vio la incidencia de lo que estaba diciendo Carolina va a ser el pilar Yo quiero recordarle a los hombres Que por favor no se excedan No sean brujos, es una dama Claro, todo el mundo lo tiene Clarísimo Tiempo en pantalla, me confirma por favor Nos tenemos y decimos ¡Guerro de los altos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pero Dios mío! Carolina, pero esto es un movimiento ¡No! ¡No! ¡De espalda! ¡De espalda! ¡No! ¡De espalda! ¡No! ¿Dónde está? ¿Si la consigues? ¡Diene que sea Carolina! ¡No se vale! ¡Guanga! Mira, eso fue uña, uña, señores ¡Uña, uña! ¡Uy, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya dos, no, ya dos, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no sean brujos! ¡Por Dios! ¡Ay, blanca! ¡En la parasha! ¡Es que Frank me quedé sentado! ¡Ay! ¡Eso fue malo, pero tan obvio! Lo grabaste por tres, la mano, ¿verdad? ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Pero gracias! ¡Cuidado! 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 ¡Perfecto! ¡Ya hemos salido de nuevo! ¡Táculo! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Sí, te va! ¡Sí, te va! ¡Vamos! ¡De espalda, de espalda! ¡Veniendo tú! ¡Pero qué es eso! ¡De espalda! ¡Mueve la colita! ¡Pura uña! ¡Ay, de espalda! ¡Tiempo! ¡Eso, eso ha sido vergonzoso! ¡Vame! ¡Vergonzoso! ¡Atención! ¡Yo sé! ¡Vamos a ver el resultado final! ¡Deberíamos sentirnos avergonzados! ¡Los hombres tuvieron ocho aciertos! ¡Pero las reinas de la casa tuvieron tres aciertos! ¡Dice cierto! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Porque se fue una de las cosas! ¡No, la pegaron todas! ¡La pegaron todas! ¡No, tres, una, dos! ¡Una, una! ¡Eso es trampa! ¡Puede ser! ¡La trampa sería sale! ¡No contaron bien! ¡No, sí, cuantos mujeres se pica! ¡Mas bien le da pena! ¡No hemos evolucionado en seis años! ¡La guerra de los sexos! ¡Hombre, mujeres! ¡La guerra de los sexos! ¡No, la guerra de los sexos! ¡No, la guerra de los sexos! ¡No, la guerra de los sexos! ¿Cómo está organizada la evaluación del día de hoy? Bueno, en este caso han venido de la nobleza del Reino Unido dos grandes personalidades. Ok. El duque, el visconde de Lilley y la duquesa de Cornueyes. Wow. Ustedes no saben quién es la duquesa de Cornueyes. La duquesa de... La esposa del príncipe de Gales. Ah, perfecto, el príncipe de Gales. Bueno, me imagino que son grandes caminos de Juan Gabriel. No, yo tengo un traje de hecho. Sí. De príncipe de Gales. Lo conocen porque Juan Gabriel ha cantado en el Palacio de Buckingham. Ay, qué bueno. O sea que, un momento, yo quiero aclarar algo. A que ella llegue. Pregúntele a ellos si eso va a tener mucho peso a la hora de tomar una decisión final. Tenemos un allegue. No, no, no. Ok, que sea imparcial. Ellos saben perfectamente lo que es la danza. Él te dice una cosa, pero tenemos un allegue. Ellos están acostumbrados al Royal London Ballet, a ver los espectáculos. Ok. Y saben que tienen que evaluar lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres. Efectivamente. Así esté Juan Gabriel o no esté Juan Gabriel. Ok. Perfecto. Pero te voy a decir una cosa. Es que no podíamos esperar menos de esa maxi guerra de los sexos arrancando con el mes aniversario. Sí, señor. Sexto aniversario, Viviana. El sexto aniversario. Se dice facilísimo, pero ¿cuántos programas hemos hecho? Seis años, señores, seis años. Bueno, recibamos entonces al hombre de la hora loco. Pedro Moreno. ¡Hola a todos! Hola, Viviana. ¿Qué nos dices de estos seis años que estamos cumpliendo? Muy bien, muy bien. Pedro Moreno, que quita las manos, pone lo bueno. ¿Cómo se siente hoy? Eso soy yo. Muy bien. Muy bien, excelente. ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos tienes? Cosa buena, maravillosa. Vamos con la música. Estoy lista. Vamos. Música, maestro. Esta no es un gato, sino Viviana y Daniel que vienen con su pastilla. ¡Preparado, hombre! ¡Preparado, mujeres! Tampoco viene Matute. Viene el consejo de la ubicatura. ¡Preparado! ¡Ánimo! ¡Se gusta el modelito! ¡Vamos, hombre! ¡Vaya! Por la ardilla. En cuatro. ¡Ey! ¡Un, dos, tres! ¡Mujeres! ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Duro, duro! ¡Ajá! ¡Más duro, más duro, más duro! ¡Ajá! ¡Mirale, más duro! ¡Ajá! ¡Un, dos, tres! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Dos, dos, dos, tres! ¡Muávelo! ¡Ey! ¡Una niña muy buena para mí! ¡Ajá! ¡Desde cañón! ¡Ahora las mujeres! ¡Y que salga! ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Uno! 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 ¡Ajá! 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 ¡Muévelo, que muévelo, que muévelo, que más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Un, dos, tres! Y llegamos, ahora la perdí, la perdí, la mano aquí, la perdí, la perdí, ahora y mueve la que ahora, hey, la perdí, la perdí, ahora para atrás, ahora, muévelo, muevela aquí arriba, al otro lado, y la perdí, la perdí. La perdí, la perdí, ajá, y ahora, las mujeres, mueve, la perdí, la perdí, nada masculino eso, ajá, y mueve por arriba, al otro lado, y la perdí, ahora, más abajo, más abajo, más abajo, ajá, ahí lo tengo, al otro lado, mueve, ajá, eso, ahora, cumbia, Y la cabeza, y dale la vuelta, la vueltica, vueltica, don Gabriel, ajá, y ahora pelear, ahora, llegado ahora, lo platico, lo platico, de la mano, acá más, ahora, vamos, vuelta, vuelta, vuelta. Llegado ahora, busca, busca, uno, 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 y ahora, busca, busca. y lo busca hombre, preparado acallado, acallado acuérdalo acuérdalo más arriba acuérdalo acuérdalo dale la vuelta la vuelta vamos a jugar más arriba acuérdalo al final al final acuérdalo y arriba me quedo ¡Ajá! ¡Eso! ¡Y no! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Brancados! ¡Y ahora! ¡Llegó el camarón! ¡Camarón! ¡Camarón! ¡Muévalo! ¡Avánzalo! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Y así, mujeres! ¡El camarón! ¡Avánzalo! ¡Avánzalo! ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo! ¡Avánzalo! ¡Y ahora! ¡Un camarón sexy! ¡Un camarón sexy! ¡Sexy! ¡Upa! ¡Caché! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Ajá! ¡Y qué dice! ¡Y ahora! ¡Un camarón sexy! ¡Un camarón sexy! ¡Vamos! ¡Upa! ¡Y la guantica! ¡La guantica! ¡La guantica! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡La guanta salvaje! ¡La guanta salvaje! ¡Mano, mano! ¡La guantica! ¡La guantica! ¡Arrántame el corazón! ¡Y la guantic! ¡La guantica! ¡Arrántame el corazón! ¡Te anima las uñas! ¡Te anima las uñas, la gata! ¡Eso! ¡La uña, la uña! ¡Eso! ¡Y las uñas, las uñas! ¡Ajá! ¡Anímese las uñas, la gatita! ¡Eso! ¡Y seguimos! ¡Ahora atrás! ¡Muevelo! ¡Eso! ¡Y todo está en público! ¡Eso! ¡Llegaron las palomas! ¡Las palomas! ¡No, no! ¡Aquí, aquí! ¡Ahora! ¡La paloma ahora! ¡Muevelo! ¡Y que vuelve la paloma! ¡Ajá! ¡Y la paloma! ¡Y la paloma! ¡Ahora la paloma! ¡Ahora aquí, papá! ¡Y la vueltita, la vueltita! ¡Y la paloma! ¡Sí! Y la gallina con su pollito, la gallina con su pollito, y el huevo, y el huevo, el cochinito y la cochinita, el palo y los patitos, el palo y los patitos, la gallina con su pollito, ahora, el burro, el burro, el burro y la burra, eso, ahí ahora el pato, el pato, cómo viene el pato, cómo viene el pato, ahora, la burra, la burra, la burra, agarra un burro, 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 agarra un burro Más duro Más fuerte Suéltalo No llego bien A gozar Y esta termina la hora loca Con feliz cumpleaños y demás Suavecito Pero con gusto Me gustó lo de la paloma fue chévere ¿Verdad, Frankie? Lo de la paloma fue bien bonito, ¿verdad? Lo de la paloma ¿Cómo hemos sudado? Atención La duquesa está Emocionada de lo que vio Porque ellos evaluaron y dicen que los artistas Han tenido técnica, expresión corporal Equilibrio emocional Postura e interpretación Gracias Y de los dos equipos La votación del Visconde de Linde Y la duquesa de Cornueyes Es que esta gincana la ganaron los... Muy bien Valió la pena Valió la pena Yo sabía Valió la pena Era un refuerzo muy fuerte Era un refuerzo muy fuerte Porque no sirve para nada Solo sin venta No, no, no Muy fuerte No importa No importa No importa Bailamos Valió la pena Valió la pena Valió la pena Valió la pena Y la vuelta Y la vuelta ¡Eh! 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 Y ahora Pulevea ¡Pulevea! ¡Ajá! ¡Qué bueno! La guerra de los sexos ¡Hombre, mujeres! La guerra de los sexos Poquito a poco A todos los hombres Tenemos locos Y perderán Poquito a poco ¡Ay! Hace tiempo Que no me veía vestida así Lo extrañábamos Lo extrañábamos Es como un recuento Que estamos haciendo Ustedes se acuerdan Cuando nosotros éramos chismosos Bueno, seguimos haciéndolo Pero, o sea, sin el juego Sin la gincana Chismosos que somos Esta es una de las Más emblemáticas gincanas En estos seis años triunfales De la guerra de los sexos Y por supuesto Tenían que estar presentes Hoy en esta match Siguerra Que es la primera Que vamos a tener Como celebración De nuestros seis añitos Bueno, vamos a explicar Vamos a recordarlo rápidamente Para quienes no conozcan el juego Claro, en este caso Vamos a tener un mensaje ¿Verdad? Y cada uno de los participantes Está separado por una ventana Esa ventana O persiana Se cerrará Cada cinco segundos Ellos tendrán Unos audífonos Con mucha música A todo volumen Para impedir que escuches De manera que no pueden Escuchar Lo que es su comparación A través de la ventana Tratará de decirle O sea, la idea es que traten De comunicar la frase original Y llegue hasta mí En el caso de las damas En el caso de las damas O hasta Daniel En el caso de los caballeros Y podamos escribirla En la pizarra Quien acierte mayor número De frase Es el ganador Perfecto Ok Viviana Tú te vas a colocar Los audífonos Y yo me voy a buscar el chisme Yo también me tengo que colocar Mis tapones Atención Un momento Un momento Claro que sí Chicas Claro que sí Me voy a colocar Mis audífonos Ok Uy Ya tiene colocado Viviana no escucha Absolutamente nada Listas Listas Listos Entonces Aquí tengo El chisme Y empezamos Guerra de los sexos Ahí está Astrid es un encanto Otra vez Astrid Astrid es un encanto ¿Yo qué? Astrid es un encanto ¿Que yo qué? Un encanto Un encanto A todos Amamanto ¿Qué? A todos Amamanto ¿Cómo que? A todos Amamanto A ver A ver Que Que Crisol Se la pasa pelando Que el chichón Que Crisol Se la pasa pelando El chichón Se me está pegando Crisol Se la pasa pelando Uy El chichón Pero esto no tiene sentido Bueno El chichón Se me está Pegando El chichón Se me está pegando Perfecto Si se le está pegando El chichón ¿Qué vamos a hacer? Vamos con la segunda frase Ay, me voy a volver loca Tiene una jabonera Tiene una jabonera ¿Qué quiere? Tiene una jabonera 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 Que quiere una bicicleta ¿Qué? Que quiere una bicicleta Que se le quede Bicicleta Que quiere unas pantaletas ¿Qué? Que quiere unas pantaletas Que Franklin quiere unas pantaletas Unas pantaletas Ok Franklin Quiere Unas pantaletas Bueno Listo Eso es asunto Eso me lo dijo Carolina Próxima Y un amigo charlatán Y un amigo charlatán No te entiendes Y un amigo charlatán Charlatán Que quiere salir con Tarzán ¿Qué? Que quiere salir con Tarzán Tarzán Bailar Salir con Tarzán Dime, dime, dime Que quiere bailar con un orangután ¿Qué? Que quiere bailar con un orangután Bailar 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 ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? Franklin quiere unas pantaletas Y bailar Dios Y bailar Y bailar Un vals Franklin quiere unas pantaletas Y bailar un vals Ok Sí, cómo no Clarito Clarísimo Todo está clarísimo Vamos con la próxima Ya estoy mentada Que además es napisero Napisero Además Cuente a tu carrizo Además es napisero Napisero No, que quedo Además es napisero 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 No, que quedo ¿Quién se metió en un avispero? 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 Un avispero. Un vals. Bueno, todavía toma tetero ¿En qué es esto? En no sé. Bueno, y la última frase es esta. Todavía toma tetero. Y nunca tiene fin. Y nunca tiene fin. Y nunca tiene fin. ¿Qué? ¿Qué? Y nunca tiene fin. Y nunca tiene fin. ¡Que Franklin tiene la cara como un delfín! ¡Que Franklin tiene la cara como un delfín! ¡Que Franklin quiere ser bailarín! ¡Franklin quiere ser bailarín! ¡Franklin quiere ser bailarín! ¡Bailarín! ¡Franclin quiere ser bailarín! ¡Franklin, eso sí lo entendí perfecto! ¡Franklin quiere ser bailarín! Ok, se terminaron las... Por favor, pueden quitárselo. Pueden quitárselo, pueden quitárselo. Pero lo único que ya puede quitárselo, ponerlo ahí, para que venga a leer la frase. No, vale. Ok, Viviana. No, mira, esto tormenta. Está la última, sí, perfecto, la última. Muy bien, sí. No, realmente la última no. ¿Entendiste todo? Muy bien, dice. El chichón se me está pegando. ¡Uy, no! Franklin quiere unas pantaletas y bailar un vals. Todavía toma tetero en... No entendí qué es esto, Carolina. Es un mosquero. No, un avispero. Y... ¡No! Franklin quiere ser bailarín. Pues, Viviana, la frase era... Astrid es un encanto. Ay, gracias. Tiene una jabonera y un amigo charlatán, que además es tapicero y nunca tiene fin. Señor consejo, por favor. Tenemos que decir que las mujeres no tuvieron ningún acierto. No, pero no pegamos ni una. Vamos a demostrar... No pegamos ni una, pero yo sí oí. Franklin quiere ser bailarín. Porque sabemos decirle aquí, so con nosotros. Ok, pero ahora vienen los hombres. No se aparten. ¡No! La guerra de los sexos. Hombre, mujeres, la guerra de los sexos. Son puras dudas y buenas para nada, y siempre las mujeres no suplicarán. ¡Eh! Son puras dudas y buenas para nada, y siempre las mujeres no suplicarán. Seis, seis años tengo electrocutándome en esta silla. Pues eso habla mucho de la resistencia de Viviana a seis años de estar sentada acá en la silla eléctrica. Recuerden que allí van a sentarse cada uno de los participantes y deben contestar una pregunta con respuesta corta. Muy corta, eso suena muy sencillo. Mientras ellos estén respondiendo o estén sentados aquí, se va a estar inflando este balón aerostático. Se infla, se infla, se infla, se infla, y en cualquier momento puede explotarle en la cabezota a cualquiera de ellos. Eso traería como consecuencia... ...que su equipo automáticamente será eliminado y la llave será para el contrario. ¿Listo entonces, Viviana? Sencillito, sin estrés, sin estrés. Por favor, Kilisol Carabal es la única persona que se sienta con calma en esta competencia por ser la primera. Atención. Concentración. Y decimos... ¡Energía! ¡Potegui! Guerra de los sexos. Perfecto. Antónimo de ganancias por la letra P de papá. P, eh, peria. Muy bien, vamos. Eduardo. Rápido, Eduardo. Nombre de la capital de España por la letra M. Madrid. Muy bien, vamos. Sinónimo de fuga por la letra H. ¡Huida! ¡B, vamos! Vamos, Miguel. Antónimo de cortesía por la letra D. Antónimo de cortesía por... ¡Descortesía! ¡Sí, vamos! Sinónimo de fugitivo por la letra P. De papá. ¡Prófugo! ¡Sí, vamos! ¡Caramba, qué equipo! Antónimo de gratitud por la letra I. ¡Ingratitud! ¡Sí, vamos! ¡Exacto, vamos, Crisol! Nombre que se le da al disparador de las armas de fuego por la letra G. ¡Fuego! Nombre que se le da al disparador de las armas de fuego por la letra G de gallo. ¡Eh! ¡Tiempo, Matillo! ¿Te quedas? Sinónimo de fundir por la letra D de dedo. ¡Eh! ¡Derretir! ¡Sí, vamos! Antónimo de honor por la letra D. ¡Deshonor! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, Carola! Sinónimo de lucha por la letra C de caza. Sinónimo de lucha por la letra C de caza. Sinónimo de lucha por la letra C de caza. ¡Combate! Antónimo de igual por la letra D. ¡Desigual! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, Miguel! Nombre que se le da al órgano que segrega la bilis por la letra H. El órgano que segrega la bilis por la letra H. ¡Castro plano! ¡Hígado! ¡Sí, vamos! Sinónimo de homicidio por la letra A. ¡Hacinado! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, vamos! Antónimo de ilimitado por la letra L. ¡Ilimitado! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, Gringol! Sinónimo de hospedaje por la letra A. Sinónimo de hospedaje por la letra A. ¡Ay! ¡Vamos! Sinónimo de hospedaje por la letra A. ¡Alojamiento! ¡Quédate! Antónimo de lógico por la letra I. Por la letra I. ¡Antónimo de lógico! ¡Cierto! ¡No! ¡Antónimo de lógico! ¡Ilógico! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Nombre de la isla más grande del planeta Tierra por la letra G. ¿Cómo? La isla más grande del planeta por la letra G. La isla más grande del planeta. ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Grobalandia! Sinónimo de imitar por la letra C. Sinónimo de imitar por la letra C. ¡Vamos! Sinónimo de imitar por la letra C. ¡De imitar! ¡Sí! Tiempo copiado Antónimo de parcial por la letra I Carola Sinónimo de afecto por la letra C Cariño Antónimo de ocaso por la letra A Amanecer Sinónimo Atardecer Alba Nombre que se le da al armazón Que guarda las aves por la letra J A donde se guardan las aves por la letra J Jaula Sinónimo de tienda por la letra C de Coco Sinónimo de tienda por la letra C De tienda Vamos Comercio Y la llave Fue Para los hombres Agarren su llavecita Llavecita Este quedó muy estresante, muy estresante para cualquiera A todos, a cualquiera Llavecita Esa Comercio Comercio Ay si Todos estuvieron estupendos Llavecita Tener la pombia De la pombia De la pombia Groenlandia 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 Es de que a la crea Groenlandia Mucha bailadita, mucha bailadita, mucho ambiente, mucha música. Viviana, pues llegó el momento de ponernos serios. Bueno, pero es que, ¿tú crees que hoy no podemos poner serios? Que estamos celebrando esta Maxi Guerra, esta guerra inmensa que da comienzo a nuestro mes, a nuestro sexto aniversario. Sí, señor, el mes de celebración del sexto aniversario en esta Maxi Guerra. Pero te decía lo de ponernos serios porque llegó el momento de hacer el sorteo del desafío del día de hoy. Que de verdad es un desafío, yo diría que uno de los desafíos más fuertes que hemos tenido. Porque este tipo de cosas lo hacían personas que trabajaban muchísimo tiempo para poder lograrlo. De hecho, se llama el desafío de Houdini porque serán encadenados y sin respirar. Y deberán soltar algunas ataduras abriendo candados. En fin, es sumamente difícil. Yo no sé si por tu lado tendrás algún voluntario. No, por mi lado lo que tengo son dudas. Sin voluntarios no hay. Dudas, dudas. Pero de todas maneras, la suerte va a decidir. Es por eso que nosotros ya hemos decidido que los desafíos ya no van con voluntarios, sino van impuestos. ¿Por un sorteo? Por un sorteo. Va a ver. Primero las damas. Empezamos nosotros. Ok, chicas, ¿qué sobre agarro? El segundo. Ok, yo no soy la responsable, soy el público. Soy la chica, ¿ok? Y ahora, vamos. Bueno, agárra tú tu sobre. Todos los burros piden perdón. Me, no, con, tres. Ya, ahí la. Ok. Bueno, yo primero. Por el equipo femenino tendrá que realizar el desafío, obviamente. Si ella lo quiere y ella lo desea, porque de verdad no es obligado. Crisol Carabal. Y por el equipo masculino, deberá hacerlo Crisol Carabal también. No, mentira, mentira. Por el equipo masculino, deberá hacerlo, Eduardo Luna. Uy. Me han dicho que eres justo profesional. Me han dicho que eres justo profesional. Como lo mismo, no es obligado, no es obligado. Atención, no es obligado, pero si no lo hacen, pierden el derecho a tener llave. No pueden ser reemplazados. ¿Cuántas llaves quería hacer desafío? Una llave. Una llave. Una llavecita. Bueno, entre tantos los piensas, vamos a brindarle un fuerte aplauso a vos participantes. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, y nosotros estamos listos para recibir en esta yuncana a un personaje muy particular. Él no es el que generalmente hace este... Claro, don Francisco pues ha cedido su espacio, porque esta es una maxi guerra, una celebración. Son seis años del programa al aire y por eso tenemos este invitado tan especial y tan particular, Viviana. Que tiene este movimiento. ¿Quién puede ser? Yo sé quién es. Franklin Virgo es en Bailando con las Estrellas. ¿No? No. Ah, bueno, me equivoqué. Te lo vuelvo a hacer. ¿Va a ver? Ah, ya. Es único. Juan Carlos García. Es el señor Juan Gabriel. Gracias. Hola, ¿cómo están ustedes? Pues bienvenido, ¿cómo estás Juan Gabriel? ¿Cómo estás querida? El divo de Juárez, ¿cómo están? Después dices que no eres. Bueno, quiero decirte... No, no, que soy amable, soy amable, bueno. Eres bienvenido a la guerra de los sexos en lugar de don Francisco. Gracias. Por favor, eres un ídolo en todas partes, reconocido, una eminencia, me canto, bueno, por favor. Sé que esto es un reto muy fuerte para mí, pues que yo no estoy tan acostumbrado, así como que, como quien dice, como que, ah no, ese es Cantinflas, ese es O. Como quien dice que no, no estoy acostumbrado a estar animando algo como esto, pero bueno, le voy a echar ganas a ver. Perfecto, bueno, Viviana, tenemos que dar a Juan Gabriel. Pasa tú que hoy no hay ningún problema. Que pase ella, ¿pa' dónde? No, no, no. Hacia allá, no va a haber ningún problema. Sí, mira, 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 no hay problema, mira, puedo ser así. Ni le van a ver, nada. ¿Quién fuera hombre? Nada, no pasa nada. Ok, bueno, me voy y chao, Juanca. Ok, comenzamos este programa hoy, muy especial porque estoy yo, por supuesto. Y decimos así, maestro, denle la música, a ver. Ahora viene el más despreciado y el de todos y por eso le llaman el chacal. A ver, y ahora todos a la música, a ver, todos, eso, coreografía, ote, y dice, todos. Vamos al noa, 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 noa. ¿Y dónde estará el chacal? A ver, ¿dónde está el chacal? ¡Ey! ¡Oh! Ok. Eso. Oye, qué lindo, quiero que sepan ustedes, ay, cuidado, quiero que sepan algo, eh. Le digo esto a todo el público y especialmente al consejo, al señor consejo le dijo algo, que yo no me vine solo. No vinimos solos, yo me traje mi comitiva de puros meros machos que están allá atrás, que vengan los muchachos, los machos verdugos, mira. Eso, eso, y la vamos a pasar de los lindos. No, 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 vamos a bailar, no, vamos al sur. Lo que no hay es real, ¿viste? ¿Dónde sabes la coreografía, chacal? ¡No vamos a bailar! ¡Sí! Ok. Y vamos. ¿Qué pasó? Ay, ya me tenías asustada, chacal. ¿Qué quieres? Porque no entiendo esta voz y esta... ¿Qué le pasó a mis chacales, ah? No importa que te pongas así, no hay problema. Ah, ok. ¡Eso! Eso me tranquiliza. Gracias, chacal. Bueno, ok, chacal, vamos a comenzar con nuestro primer participante, nuestra primera estrella principal, principal invitada. Es, por supuesto, Eduardo Luna, el aplauso. Eduardo Luna, astronauta de profesión, hace honor a su apellido, siempre está en la luna, ay, qué lindo. Mira, chacal, chacal. Pues, se te cayó una pluma. Debe ser que tú tienes... Mira, yo quisiera que tú nos informaras algo, a ver si eso de la gravedad es cierto, todo el tiempo está arriba en la gravedad. Totalmente, totalmente. ¿Totalmente? Sí, claro, claro. Es importante. Él nos va a cantar una canción que es muy bonita, que es más que todo lo que, como quien dice que ustedes saben, es la que dice, tu sonrisa. ¡El aplauso! ¡Gracias! 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 ¿Tú nos vas a cantar una canción que es más o menos como cual? La de... Limón. Limón. Es ácido. O sea que tú eres ácida. Algo. Más o menos se le nota en la cara, ay ya nos cae un limonero barriersnes. Limón. Mi limonero entero me gusta más Un inglés digo yeye y un francés digo lala Mi limonero entero me gusta más Un inglés digo yeye y un francés digo lala Yo me estoy un poquito perdida mamá A ver Llévensela lejos No pego ni una nota Cuidado A ver cuidado con la cabeza Que lindo Que pasa Que pasa Arreglame un poco despeinado Pues ahora Nos viene nuestro próximo participante es un hombre muy chulito él Chulito por su físico no lo digo Y este Miguel de León el aplauso para él Qué lindo Cómo estás Hola Juan Muy bien cómo estás tú Bien y tú Te queda muy bien la chivita esa Pues gracias Oye Mira cómo están locas Están locas todas por ti Se invirtieron Es una cosa impresionante Pues es protagonista de muchas novelas Es el galán con que todas las muchachas sueñan Si es verdad que todas sueñan Sueñan contigo Tú eres así de macho Me preocupa que sueñe conmigo lo que está en mi casa Pero tú eres así de macho cuando te ves en las novelas Así igualito Pues claro que sí En la cocina Pues también Y en el cuarto En todos lados En el baño Sí también Entonces Ok Pues él nos canta Mi gente El aplauso cariñoso para él No sé para qué me salgo Mi gente 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 Lo más grande De este mundo Siempre me hace sentir Un orgullo profundo Los llamé Los llamé No me preguntaron dónde Orgullosa estoy De ustedes Mi gente Mi gente Siempre Lo es Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente Ellos dicen Que te vayas Que te vayas Que te vayas Realmente No tengo Ni un solo argumento Para escribir No yo tampoco En el momento de defender Al equipo masculino Crisol no acertó Ni una nota Pero ni una nota Está en las mismas circunstancias ¿Verdad? Será que el que está mal hoy Es el maestro El maestro No yo creo que Es Juan Gabriel Que nos impresiona Con su presencia Maestro Juan En solo instante Estaremos de vuelta Claro que sí Ya venimos con más De la trompeta Conmigo No vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La piedra de los nexos Oye Mujeres La piedra de los nexos Bueno Viviana Después de la decepcionante actuación De nuestro representante Pues vamos a ver Qué pasará En este segmento Ojalá Que mejore un poco La calidad Yo espero que con Astrid O con Carolina Mejore la puntuación Porque Bueno entre tanto Recibamos nuevamente Oye Hoy no tenemos Evaluadores Evaluadores Sí señora Como ustedes no lo dijeron Pero aquí están Hay una alfombra roja nuevamente Porque han venido De la nobleza española La Marquesa de Santoro Y el Archiduque de Cádiz Ah La Marquesa de Santoro ¿Y cuál es la opinión hasta ahora? Que esto es un desastre Esa es la opinión Es la opinión Vamos a ver si mejor ahora En esta segunda parte Bueno vamos a ver Vamos a ver Si bien entonces Al divo de Juárez Por favor Juan Gabriel Vamos Juan Gabriel ¡Olé! A ver a todos ¡Eso! ¡Ok! ¡Qué lindo sacan! 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 A ver, Carolina Perpetuo. Qué linda, qué linda. Pues ella es una cuayma de cuaymas. Se pareces tanto a mí como dice mi canción. Ella, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Como tú. ¿Como yo? Claro, todo el mundo se siente igual. Divina, perdón, divino. Ah, ok, divina. No, no sé, tan divina. Divina, tú me preguntas, ¿cómo me siento, divina? Ok, ok, ella nos va a cantar esta canción que se llama La camisa negra y la tiene puesta. ¡El aplauso! Tengo la camisa negra, por mi amor está de lucho. Ya tengo en la mano una pena y es por culpa de tu estrujo. Sé que ella no me quiere y eso es lo que más me duele. Tengo la camisa negra y no sé por dónde viene. Más parece que solo me quedé y fue pura, purita tu mentira. Más parece que maldita la mía de aquel día que te amé. Y por beber del veneno más amargo de tu amor yo quedé moribundo y lleno de dolor desde que tú te fuiste. Tú te vas, tú te vas. ¿Qué dice el público? Fuera, llévensela. Fuera, llévensela. Fuera, llévensela. Fuera. ¡Envidioso! 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 ¡Continuemos con nuestro próximo participante que esto sí es un chocolatote gigante, eh! ¡Franklin Virgües! ¡Qué lindo! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! A él lo llaman el dicharachero. ¡Gracias! 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 Y lleva el guaguancó por dentro, se resbala en lo seco y se para en lo mojado. A nadie le quita lo bailado, ¿cierto? Y por cierto, vamos a bailar. Ahorita voy a bailar contigo. ¿Vas a bailar conmigo, en serio? ¿Contigo? Claro. No digas mentiras. ¿No me atreves? Claro que sí, claro. ¿Quién no se atreve, Dios mío? Pues claro que sí. Bueno, la canción se llama... ¡Llorarás! ¡Llorarás! ¡Pero no llorar, Dios mío! ¡Avísame! ¡Dale! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir más tu vez Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Muy caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento ¡Llorarás y caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento! Señor, ¿quién es uno de los evaluadores que se me olvidó? Los evaluadores están sorprendidos de ver tantos desastres juntos. ¿Enseñaron cuenta? La marquesa de San Cero se tapa los oídos. Y el archivo que se desmayó. Trataron de engañarlo, señor. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Si así llueve, que no escampe. Queda uno. Ay, mira. Póngelo, póngelo. Qué cuidado. Ay, perdone. Si así llueve, que no escampe. Continuamos con nuestra próxima estrella. Bien, ¿ya está bien? Ah, ya estoy. Ok, ya. Me la descubro después, ¿eh? Ella es Astrid Carolina Herrera. Mira, mira. A mí no me van a estar haciendo eso. Eso es menasha. A mí no me gustan. No te preocupes. No te va a pasar nada nomás. Ella es Miss Mundo, 1900 siempre. Astota, buena moza, hermosa. Gracias, 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 gracias. Se nota que es vanidosa también. Es una de las divas preferidas del consejo. Gracias, señor consejo. Un beso. Sí, señor consejo. ¿Cuánto le pagaste al consejo? Lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. Lo que pasa es que el señor consejo y yo tenemos un pequeño romance de hace rato. Ok, claro. Bueno, vamos. Un pequeño, pequeño, pequeñísimo, pequeñísimo, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Bueno, eso hay que hablarlo conmigo. Platónico, 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 platónico. Eso hay que aclararlo bien, señor consejo, porque usted me dijo unas cosas en el oído hace rato que usted sabe que cómo son esas cosas que usted me dijo. Oseaco, tú también. Él habló conmigo también. Ay, no, aquí todo el mundo se enamoró del señor consejo. Venga, nos va a cantar sombras, sombras. ¡Ole! ¡El aplauso! ¿Qué le pasa a chacar? ¿Qué le pasa a chacar? ¿Qué le pasa a chacar? Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo mis ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, que se han cerrado para ti sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombra nada más, entre tu vida y mi vida, sombra nada más, entre tu amor y mi amor. ¡Me pisaste! Puedes ser feliz, yo estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo, el pasaje más sorprendente se tendrá más y fina. Sombra nada más Entre tu vida y mi vida Sombra nada más Entre tu amor y mi amor Tu despacio y despacio Estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pataño me abriendo Y este arroz sin final Sombra nada más Entre tu vida y mi vida Sombra nada más Entre tu amor y mi amor Voy a ser feliz Una promoción al más perro El más perro de nuestro Joaquín No, pero lo hacía Como en el de Venezuela Así Así es Atención Tremendo chon ¿Cómo estás de monitor? Muy bien Señor, ¿qué dicen el conde? El conde y la archiduque Y la marquesa La marquesa La almendra Le quieren dar la llave a Juan Gabriel Pero como eso no es posible Hay una discusión Ajá Entre el archiduque y la marquesa ¿Qué es esto? Y la conclusión final es Que la llave se la llevan Ay, tú eres cabeza de caja ¿Quién? La llave se la llevan Las mujeres Muy certeras la decisión de la marquesa de chocolate en día de hoy Vámonos los dos Bueno Vámonos con el Noa Uno, dos, tres ¿Vámonos con el noa? ¿Vámonos con el noa? Bueno Gracias Juan Gabriel por habernos acompañado Muchas gracias por estar aquí Sigan disfrutando de la guerra Que están a aniversario Te veremos pronto, ¿verdad? Por favor, gracias ¡Ya volvemos! ¡Mesa Maxi Guerra! ¡La guerra de los sexos! ¡Hombre, mujeres! ¡La guerra de los sexos! ¡Fuera, fuera! Bueno, señores, en esta Maxi Guerra Celebrando, dando inicio a nuestra celebración Por nuestro sexto aniversario Llegamos a la hora de la memoria y la pista Y tenemos que preguntarle, señor Consejo ¿Cómo vamos? En este momento, las mujeres tienen cuatro llaves Y los hombres tienen cinco llaves Y en la memoria y la pista Se va a jugar la última llave Aquí hay una llave O sea, que podemos ir espatados Podemos ir espatados a las puertas Y esa llave que queda Es la que puede abrir la puerta que gane Ok Bueno La llave que le regalaron cuando Estoy hablando de posibilidades Bueno, usted va a ir Chicas Usted sabe qué consiste este hueso ¿Qué eran los sexos? Tengo como cuatro años Ok, ¿qué es esto? ¡Pah! Chicotada Eso, Iván Sí, fíjate para acá Mira Estoy Saltando ¿Pero qué? Saltando a puerta Eso Eso es lo que Estoy Y No, la que es jugosa De la toma de la mañana Es una Fípica Fípica Lincuando de bruta No, fruta Fípica Hace un jugo Ajá Naranja Ajá, pero las estás ¿Qué estás haciendo? Cinturando No Sacándole el jugo, ¿cómo se dice? Así Así cuando la pienso Ay, no No No, no, no Pásala 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 No Eso es Vamos Bueno, miña, ¿a quién va? Estoy Estoy Caminada por la cuarta ploma No, no, no Eso Eso No, solo una palabra La novela La novela De Leonardo Ese Dios bendita Eso No tiene pelo Calvo Está Tierra son Loco Y además Y está Y además Porque igual no llegó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno Bueno Señores Estuvieron Bastante bien Pelota de playa No, no, no Por favor Carolina Calvo 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 Colchón de agua ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Calvo 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 Vamos ¿Quién arranca? Yo, yo, yo Ok, arranca Odio, odio Ok Chicas, es hora de desearle a los chicos Mala suerte Que da los sexos El animal de aquí El animal del canario ¿Qué representa el edicio? ¡Tigre! Pero no son dos, es Los tigres No Un tigre ¿Qué es eso? Apúrate Un tigre ¿Estás más quieto? Salto de rana Es que soy uno Dale, dale, dale Pásalo ya Dale ¿Qué es eso? Perro Y Apagar incendio Es un perro ambulancia No, no Chicos, apaga incendio ¡Bruto! Es un perro bombero ¡Eh! ¡Ah! Perro ambulancia Guajalú Estoy Comiendo Pero rápido Estoy comiendo Comiendo rápido ¡No! Si no estoy Porque estoy Estoy muy Muy Vamos Tengo que ir para otro lado Y estoy muy ¡Hambre! ¡No! ¡Estoy hambre! ¡No! ¡Comiado! ¡Pasa! ¡Pasa! Lo que está en con... ¡Ajá! ¡Vamos! No es grande Es un... Es un chico, un enano Un enano ¡No! Acaba de nacer Acaba de nacer Tiene tres años Un bebé, un bebé, un nené Un bebé, un niño ¡Eso! ¡Un niño! ¡Puta vida! ¡No! ¡Lito peleó! ¡No! ¡Quítate, limpiante! ¿Por qué? ¡Liviana, quítate! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, coche! ¡En el brazo! ¡En el brazo! ¡En el llano se responden cantando! ¡Eso es un... ¡Contra putea! ¡Eso, dale! ¡Eso, dale! ¡Dale! 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 ¡Hamos a otros conmigo! ¡Los moqueteros! ¡Los moqueteros! ¡No! ¡Agárrense de las manos! ¡Agárrense de las manos! ¿Qué es eso? ¡El puma es moquetero! ¡El puma es moquetero! ¡Atención! Vamos a ver el resultado final. Entre eso y el perro en ambulancia. Nosotros conmigo. El Puma. Todos para uno. Los mosqueteros. Señor, diga. Atención. Vamos a ver el resultado de la última llave. Los hombres tuvieron cinco aciertos. Pero las niñas no. Las niñas tuvieron seis aciertos. Y se llevan la llave. Vamos a empatar de las puertas. Vamos a empatar de las puertas. Ato, Aramis y D'Artagnan. ¡Porto! Ato, Aramis y D'Artagnan. ¡A todos los hombres! ¡Los tenemos los dos! ¡Los tenemos los dos! ¡Y uno para todos! ¡Para Lila! La guerra de los sexos. ¡Hombre, mujeres! ¡La guerra de los sexos! ¡A todos los hombres! ¡Los tenemos los dos! ¡Los tenemos los dos! ¡Los tenemos los dos! 5 a 5 Vamos a... Por favor, señorita, traiga el trompito Para decidir quién Comienza Recuerden que solamente una puerta Tiene el logo de la guerra de los sexos Comienzan los hombres Exacto, azulito, empezamos nosotros Ok, ¿quién va a empezar? Va a empezar Miguel, que tiene dos llaves Miguel, ya sabes, guerra de los sexos Y mucha suerte, María ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Leo, Leo, Leo! ¡Come hen! ¡Come hen! ¡Come qué? ¡Tiene come hen! ¡Tiene come hen! ¡Tiene come hen! ¡Tiene come hen! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Es la 10, entonces! ¡Tiene que ser la 10! ¡Tiene que ser la 10! ¡Tiene que ser la 10! ¡Vamos un poquito ahí! ¡Dios, tres! ¡Ganamos! ¡No, no! ¡Ganamos! ¡Dos y tres! ¡No! ¡No! ok ok dale 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 yo te aviso yo te digo ya no es tranquila 3 tampoco 4 tampoco esto es esta es señoras y señores nos despedimos a lo largo de 6 años hemos tenido muy buena suerte las mujeres de verdad que nos despedimos bueno a la 1 a las 2 y a las 3 no no hay nada ¿quién va hoy? ¿quién arranca ahí? el balcabino vamos sale sale esa es esa es esta es no, 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 no ya va ya va ole estamos terminando ya perdiendo ya perdiendo bueno, bueno, bueno gato dale luna dale luna aquí está ¡Ya! 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 ¡Ayúdalo! Ok, esta es, esta es, uno, dos y tres. Bueno, dale, dale, o la que sea, dale. ¡Ay, Dios mío, esta es una guerra! ¡Quita, quita, quita, quita! Esta es una guerra de astros, luna, sol, ¡ay, no! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡No, no! ¡Abra, voy, voy! ¡Sobre, sobe, sobe! Uno, dos y tres. ¡Sí, señor! ¡No! ¡No, señor, no, esto es por estar aquí! ¡Juega, juega, 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 juega! ¡Ole, ole! ¡Ay, a ver! ¡De la de boca! ¡A ver! ¡Está listo! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Vamos, Carola! ¡Vamos, Carola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A ver, cualquier cosa sube! ¡Ay! ¡No abrió! ¡No abrió! Ella va, Carola, ¿no la abran? Bueno, ahora sí nos despedimos, chicas, por favor, Astri. Ven, ven, por favor. ¡No! ¡No despediste, Astri! ¡No despedimos a todos, Crisoy! ¡Despídate, por favor! ¡Gracias a todos, Crisoy! ¡Gracias a todos, Crisoy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Viva, una cosa! ¡Ya, ya, ya! ¡Abre! ¡Quiero invitar a todos! ¡Al mago de hoy! ¡En el anfiteatro del Sanfín, el 25 de agosto! ¡Mandamos! ¡El mago de hoy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esta guerra es nuestra! ¡No! ¡Tanto preámbulo! ¡Hey! ¡Carolina! ¡Vámonos! ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! ¡No, Franklin! ¡No, Franklin! ¡Francklin! ¡Le toca a Franklin! ¡No! ¡No, sí! ¡Francklin, te toca a Franklin! ¡No, pero lo quiso hacer de manera regresiva! ¡Qué alegro voy a comer a este niño! ¡Méte la llave, métela! ¡Méte la llave! ¡Es esa! ¿Y por dónde empezó Franco? ¡No, no, no, no! ¡Juanca! ¡Digo, Juanca! ¡Vamos! ¡Vamos, todos, todos! ¡Vete, vete! ¡Vete, uno, dos y tres! ¡Eh! ¡Qué copiones! ¡Qué copiones! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Eh! ¡No queda una todavía! ¡No, ya va! ¡Esa puerta está cerrada! ¡Está brujería! ¡Se ha desordenado este grupo! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Esa tampoco! ¡Esta así es! ¡De verdad! ¡Esta así es! ¡Ahora sí! ¡El Mago de Osa! ¡El 25! ¡A partir del 25! ¡Los espejos! ¡Vamos! ¡A partir del 25! ¡Y dice! ¡Guerra del 11! ¡Nada! ¡Nosotros! ¡Miguel! ¡Ale! ¡Miguel Dorales! ¡Oh, oh! ¿Quién le queda una llave? ¡Llava, llave! ¿Te queda una llave tú? ¿No? 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 ¡Ajára tú! ¡Me queda una! ¡Me queda una! ¡Me queda una! ¡Esa es! ¡Agrindad, muchachos! ¡Agrindad fotos! ¡Uno, dos y tres! ¡Señido! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no! Nosotros acompañándonos todo el día En esta Maxi Guerra de los Sexos Que da inicio A nuestra celebración De los seis años de la Guerra de los Sexos Vaya 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 Gracias a todos Hasta la semana próxima Chámonos Este es el comienzo de la celebración Seis años Chámonos Mueve las puntitas Mueve las puntitas Remenia la pompi 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 ¿Como papas?